Tenemos en este momento 600 empresas que tienen su actividad en el sector belleza, barberías, peluquerías, estéticas, centro de spa y realmente vemos como ese sector es fuerte y dinamiza toda la economía del departamento del Quindío. Cada vez esos empresarios buscan profesionalizar más su actividad, buscan ser más competitivos en el sector y mirar realmente cómo va creciendo su negocio poco a poco en la ciudad.